Pues bien, señores, vamos inmediatamente a nuestro comentario del día de hoy. ¿Quiénes estarán detrás? ¿Quiénes estarán detrás del conflicto República Dominicana? ¿Cuáles manos oscuras están regando combustible, agregando fuego del lado de los haitianos para provocar este conflicto? ¿De dónde vendrá esto? ¿Será cierto lo que dicen los ministros de defensa y el director de comunicaciones de la presidencia? Que empresarios poderosos haitianos, rusos y de otros países están provocando el conflicto territorial entre la República Dominicana y Haití. Pero como esto es, como esto es la verdad hablada, nosotros no podemos bajo ningún concepto quedarnos callados sin decir la realidad. Primeramente, hombre, que hemos sido siempre responsables, sin miedo y diciendo la verdad de frente con la verdad hablada. No vamos a dejar en este momento al presidente Luis Abinader, solo en su lucha patriótica contra esta rebelión haitiana. Por ende, nosotros tenemos que decir que estamos en la mayor disposición de seguir defendiendo hasta con nuestra vida, nuestra soberanía nacional en la República Dominicana. Nunca, 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 después del año 1844, cuando grandes patriotas jóvenes a la cabeza de ese ilustre Juan Pablo T. Hubiese hubiese habido un conflicto tan serio y un presidente decidido de una manera u otra a defender nuestra soberanía como el presidente Luis Abinader Corona. Compatriotas, compañeros del exterior, tenemos que estar sumamente vigilantes y dispuestos a defender nuestra soberanía en este momento que está siendo atentada de nuevo por la hermana... Hermana no. ¿Qué hermana? ¿Qué pasa? Por los haitianos. Nosotros no somos hermanos. De costumbre. Tienen su forma. Creen en su brujería. Creen en su chicería. Tienen religiones diferentes. En este momento, nuestros vecinos no son nuestros aliados. En este momento se han convertido de una manera u otra en enemigos de la República Dominicana. Recuerdo años atrás que mi padre me decía, el señor Pedro Aguilar Mateo, que tres grandes poderosos y grandiosos países estaban aupando de manera clandestina un conflicto entre República Dominicana con el único objetivo de unificar la isla. Ahora, nosotros tenemos nuestros colores, nosotros tenemos nuestra bandera y nosotros no vamos a bajar la guardia por disposición de manera precisa de Francia, los Estados Unidos y Canadá, que son las llamadas manos oscuras que están auspiciando en este momento este conflicto. Estamos a punto de comenzar entre la República Dominicana y Haití. Recuerden que le dije en nuestro programa de radio de frente que tengo muchas personas siguiendo cuando se produjo la invasión a Irak de parte del presidente George Bush que esa invasión no era porque había armas de destrucción masiva en Irak, sino que era una invasión, era una guerra por el oro negro, el petróleo. Ya que Irak estaba en ese momento siendo uno de los países mayor productor de petróleo y todo el mundo sabe las grandes negociaciones de los bus con respecto a lo que tiene que ver en la venta y la generación de combustible y de petróleo. La venta y la venta y la venta y la venta y la venta. La venta y la venta y la venta y la venta. La venta y la venta y la venta y la venta y la venta. No es por la venta y 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 la venta. Y la venta 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 y Y de todo el oro del pueblo haitiano. Esa es real y efectivamente. Por la cual se dice que sectores empresariales. Residentes en Miami. Residentes en otros países. Están oficiando y forzando para que los haitianos sigan rebeldes. Y comenzamos con el canal. Y vamos a terminar con una invasión masiva de los haitianos. En la cual simple y llanamente nosotros no podemos quedarnos cruzados de manos. Y eso va a provocar un conflicto grande entre la República Dominicana y la República de Haití. Peor que lo que sucedió en el año 1844. Después que los haitianos en el año 1822 nos mantuvieron bajo el yugo por 22 años. Y gracias a esos patriotas hoy tenemos nuestra bandera. Que la vamos a defender. Nuestro escudo. Nuestro himno nacional. Y a pensar por María Trinidad Sánchez, Concepción Bona y Juan Pablo Duarte, Francisco de Rosario Sánchez y Ramón Matías Mella. Presidente, los dominicanos del exterior estamos vigilantes y estamos dispuestos en este momento difícil para defender nuestra soberanía y para defender nuestra República Dominicana bajo el lema Dios, Patria y Libertad. Vamos comerciales.